Beneficios de la cúrcuma para prevenir la diabetes La cúrcuma es una de las especias más valoradas por su potencial para reducir el riesgo de padecer diabetes, si bien tiene otras aplicaciones medicinales, ha ganado popularidad debido a investigaciones que asocian su ingesta con el control glucémico y la prevención de complicaciones asociadas. En particular, se ha determinado que la curcumina, su principal compuesto activo, coadyuva en la reducción de la resistencia a la insulina, además de mejorar la salud metabólica. Por otro lado, combate la inflamación, el estrés oxidativo y otros factores que comprometen el bienestar de las personas con riesgo de diabetes. Una revisión compartida en Currento Pixin Medicinal Chemistry concluyó que la curcumina tiene efectos antidiabéticos a la vez que actúa como antioxidante, neuroprotectora y antiinflamatoria. En concreto, se compone de sustancias bioactivas con potencial para promover la salud y el bienestar.